¡Volverá! Aquí estoy, entre regas, no me quieren dejar salir. ¡Ábranme la puerta, mamita! ¡Ábreme la puerta! ¡Vivira! ¡Epa! ¡Ábreme la puerta! Yo te abro, mamita. ¡Verdica! ¡Ábreme la puerta! ¡No, mi amor! ¡Casi me arranca la mano, Viviana! Pero es que, no, 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 me da mucho miedo, me da mucho miedo Gilberto, que hace un año que no lo veía, tú comprenderás. Sí, las caras se olvidan. Bueno, no, quédate conmigo aquí, chica, vamos a presentar. No, yo también. Quédate conmigo para que entre a la jaula, ¿hacemos que entre Delta? No, a mí no me conoce de nada. No, ni me lo han presentado, ni mucho menos. Bueno, entonces yo te presento y le presento a todos, a Juventino, Gilberto y Manuela. Aquí está, Juventino, si entra. ¡No, no, entre! ¡No! ¿Vas a entrar tú? No, yo no, 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 no. ¿Vas a entrar tú? ¡No, no, no! ¡No, que entre! ¡Juventino, Juventino, Juventino, Juventino! ¡Caballero, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero ya va, espérate! ¡Ay, Maite, que ya el gatito salió! ¡Ay, ay, ay! Viviana, hoy está bravo Gilberto. Y yo dentro de la jaula, no se diga. ¡Eres loca! ¡Una cabecita loca! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Púrate! Gilberto, tranquilo. Tienes que obedecerme, yo soy el que mando aquí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, tenemos un invitado! ¡Juventino, Juventino! Hay una persona muy especial que quiere entrar. ¡Ven acá! ¡Ay, sí! ¡Víctor, cámara! ¡Víctor, Víctor, 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 Víctor! ¡No, no, 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 no! Yo no voy a permitir que Víctor entre porque el león está muy bravo. Hoy el león está bravo. Se salvó porque el león hoy está bravo. Está nervioso. ¡Ay! ¡Ay! De verdad está bravo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Yo veo que todos aquí en el circo están maravillosamente bien. El que está nervioso es el león, ¿verdad? ¡Ay, Juventino está nervioso porque Gilberto está bravo! ¡Ay, esos gritos son para Gilberto! ¡Víctor! ¡Víctor! Se gritan más que al hombre de Drácula. ¡Claro que son para Víctor! Le gritan más a Víctor que al hombre de Drácula. ¿Tú has visto? ¡Ay, no puede ser! Yo no entiendo que le ven. ¡Ah! Mira. Si no estuvieran nerviosos, entro. Te lo prometo que yo entro al estudio que me están esperando para grabar. ¡Ve corriendo, pues, a grabar Ruñeca! Víctor dio un alto en su trabajo para compartir con nosotros un segundo. Bueno, adelante, Juventino. A domar tus bestias. ¡Hunga! 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 Parece que ya lo tengo tranquilizado. Ahora sí. ¡Hunga! Ven, amiguito, ya está tranquilizado. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! No sé qué le pasa hoy día, que está muy nervioso. Tranquilo, Gilberto. Gilberto. Gilberto, tranquilo. A ver, un aplauso para que no esté enojado. Tranquilo, tu vecino, que yo después lo voy a meter en su jaula. Tú vas a ver. ¡Ay, Dios! Está muy lobo. ¡Hunga! Vamos a llamar a la payasita para que también vea a Gilberto de cerca. Gilberto. Está bravo hoy, payasita. Sienta de acá, Gilberto. Vente, payasita, vente. Si se sientan, los niños le aplauden. ¡Bravo! ¡Aplausos! Amiguitos, les presento a la más linda de todas las tigresas. Se llama... ¡Manuela! ¡Manuela! Ven, Manuela, ven. ¡Esta! Mira, Manuela, payasita. ¡Qué bonita, Manuela! ¡Guau! Arriba, Manuela, arriba. Un lindo... Me parece que he visto un lindo gatito. Me parece que he visto un lindo gatito. A ver. Arriba, Manuela, arriba, arriba. ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! Se quiere salir, Juventino. Se quiere salir. Para acá no, Manuela. A ver. Algo quiere la Manuela. Manuela, ¿qué quieres? ¿Qué quiere, Manuelita? No le quiero dar la espalda a Gilberto, que anda embravecido. Manuela. Manuela. ¿Qué quieres, Manuela? Algo quiere. ¡Ay! ¡Manuela! No hagas eso, Manuela. No me beses, Manuela. Manuela. ¿Qué quieres, Manuela? Manuela. Algo quiere. ¿Qué quiere? ¡Ay! ¡Manuela! Pero Manuela. Por eso está enojado Gilberto. A ver, Gilberto, salúdame. Ay, mamá. Gilberto. La payasita tiene miedo. ¡Funga! Gilberto. Ah, ve, están enamorados ellos. ¡Aplausos para ellos! Yo decía que Manuela es de Juventino, ¿te diste cuenta? Algo, algo quiere decir. Sí. ¿Qué quieres, Gilberto? Ah, no me quiere. Dice que no me quiere porque él se va a casar con Manuela. No. Además. No. Yo no tengo la culpa, Gilberto. ¡Bicho! Está enojadísimo. Bueno, tú me avisa cuando lo vayas a meter a su jaula. Algo quiere decir. ¿Qué quieres decir? Algo, atención, silencio, algo quiere decir. ¡Qué barbaridad! Dice que si me devuelvo a acercar a Manuela, me va a dar una mordida. Pero yo no te tengo miedo. León, mira. Mira. Juventino, te vas a meter en problemas con Gilberto. Mira, la payasita se quiere ir para su casa, ¿verdad, payasita? Ya ves, Manuela me quiere a mí, Gilberto. A ver, un aplauso para que se vaya Manuela a su casa. Un aplauso para Manuela. Se va Manuela. ¿Por qué te quiere ir para tu casa, payasita? Ahora, Gilberto, a tu jaula. No, no pasa nada, amigo. A ver, yo lo mando, yo lo mando, Juventino. Que se va, si le hablan con cariño. Primero pruebo yo. Bueno, prueba, pues, pero no te va a hacer caso. Gilberto, a tu jaula. Tienes que obedecerme. Amiguitos, ¿verdad que me tiene que obedecer? Pero no lo va a hacer. Oíste a mis niños. Tienes que obedecerme, yo soy el domado. Ay, mamá. Mejor prueba tú. Bueno, para que tú veas. A ver, Gilberto, mi amor, a tu jaula, ¿sí? Anda, mi amor, no me hagas quedar mal con todos los niños bonitos. A ver, Gilberto, ven. Por favor, Gilberto. Anda, Mayte, acércate tú también. Por favor. Gilberto, por favor, a tu casita. A dormir, Gilberto. Ah, con que está bravo. ¿Qué pasa, Juventino? ¿Sabes qué pasa? No quiere. No quiere, pero yo tengo un secreto para que lo obedezca. ¿Cuál? Por favor, háblenle a la suegra de Gilberto. Ahí viene tu suegra, trae un escobo en la mano. Ay, no, esto es nuevo. Ay. Ay, qué bueno. Aplausos para Gilberto. Qué gratitud, Gilberto. Excelente número, una vez más, de Juventino Puentes Gasca. Y un aplauso, un aplauso más bonito para todas las suegras bonitas. ¡Claro! De Venezuela. Claro que sí. Y de Joselito Maravilla. Porque no lo presenta nuestra payasita. Ah, lo está viendo. Lo presenté la payasita. Y con ustedes, los perritos acróbatas. ¡Uh! Mundo de espectáculo. Fuerte aplauso para los perritos, vamos. Fuerte aplauso. A Néstor y a Joselito con los perritos acróbatas. ¡Vean los perritos acróbatas! ¡Vean los perritos acróbatas! Uno se llama payaso y la otra perla. El entrenador se llama Néstor. ¡Aplausos para los perritos! Y como viene el mundial de fútbol, Perla juega con la pelota. ¡Vean los perritos! ¿Les gustan los perritos a mis niños? No se oye. ¿Les gustan los perritos a mis niños? ¡Sí! ¡Néstor! ¡Vean los perritos! Y ahora vean. Camina de manitas. ¡Aplausos para ellos! ¡Qué bonito lo hace! Ejercicio especial Atención Vean a Perla Va a saltar ¡Saltó! ¡Qué bonito! ¡Aplausos para ellos! ¡Le aplaudimos! Néstor y sus perros acróbatas Ahí va el payaso ¡Para arriba payaso! ¡Más alto payaso! ¡Más! ¡Más alto! ¡Y que se oiga más alto el aplauso! ¡Ahí va Perla! ¡Cuidado Perla no te vayas a caer! ¡Cuidado Perla! Y ahora sí se echa en su resbaladilla Pero antes lo saluda ¡Aplausos para ellos! Ahí va payaso Nuevamente Perla ¡Qué bonitos los perritos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para Néstor! ¡Aplausos para Néstor! ¡El entrenador más joven del mundo de perritos amaistrados! ¡Y ahora vean! ¡Saltos mortales! ¡Uno más! ¡Otro! ¡Aplausos para payaso! ¡Saltos mortales! ¡Un perrito acróbata! ¡Uno más! ¡Vamos a despedir a Néstor con un aplauso más bonito para él! ¿Saben por qué trabajaron muy bonito los perritos? ¿No saben por qué trabajaron bien bonito los perritos? Porque aquí hay todos muy bonitos Los niños, las niñas, las señoras, las señores Muy bonitos todos mis niños Bonitos de Venezuela ¡Díganle adiós a Néstor! ¡Adiós Néstor! ¡No te vayas Néstor! ¡Ven acá! ¡Néstor! ¡Ven acá! ¡Vente conmigo aquí! Que yo quiero que toda Venezuela te vea ¡Y es venezolano! Te doy un beso Yo quiero saber cuántos añitos tienes tú ¡Diez! ¡Diez añitos! ¿Y cuánto tiempo tienes entrenando perritos? ¡Un año! ¡Un año! ¿Y qué les dices? ¿En qué se basa el entrenamiento? Bueno, yo no los entreno Mi abuelito los entrena Tu abuelito te ayuda Y te ha enseñado que es con cariño y con amor Que se entrena y se trata a los animales ¡Sí! ¡Qué bueno Néstor! ¡Vente! Pregúntale dónde nació A ver, ¿dónde nació esta belleza? Aquí en Venezuela ¡En Venezuela! ¡Venezolano! Gracias Néstor ¡Un millón! ¡Cabello! Ok, ahora quiero que todos juntos le demos un fuerte aplauso a la princesa del circo Con un acto espectacular de gimnasia ¡África! ¡África! Allá está África en lo alto de nuestro circo Gimnasia Única y exclusivamente gimnasia Pero en su más bella expresión Sobre un trapecio ¡Qué bonito lo hace! África trabaja con mucho cariño para todos Mis niños bonitos de Venezuela ¡Aplausos para ella! África me dijo Que le mandara un saludo A su padrino de 15 años Mario Di Meya Que nos está viendo desde Puerto La Cruz, Venezuela Le aplaudimos amiguitos África es la princesa de nuestro circo de México Y así les dice ¡Gracias por su cariño! 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 Hola niños Hola 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 O hablas tú o hablo yo O hablo yo o hablas tú Voy a hablar yo Hola niños Hola niños Hola O hablas tú o hablo yo O hablo yo o hablas tú Voy a hablar yo Hola niños Hola niños O hablas tú, o hablo yo, o hablo yo, o hablas tú. Está bien, hablo yo. Estamos esperando al maestro Gruñón. ¿Dónde andará el maestro Gruñón? ¡Claro que aquí estoy! Aquí está el maestro Gruñón. Aquí está. A ver, salúdenle al maestro. Buenos días, señorita Jimena. ¿Cómo que señorita Jimena, 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 a sentarse? Siempre he dicho que ustedes tres no sirven para nada. Un momento. La cosa es calmada. No puede ser calmada porque no han aprendido nada, nada. Si nosotros estamos participando en Eureka 90. Ah, están participando en Eureka 90. Pero sabe una cosa, que para participar ahí tiene que ser un inventor, si no, no puede participar. Si nosotros somos unos grandes inventores. A ver, ¿qué inventó usted? Yo crucé una gallina con un chancho. Una gallina con un chancho. ¿Y qué salió? Huevos con jamón. ¡Bruto! ¡Ay! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Desocupe! A ver usted. Yo no he dicho nada. Pero lo va a decir. A ver usted, ¿qué ha inventado? Bueno, yo hice la cruza de un cuerpo espín con una serpiente. Un cuerpo espín con una serpiente. ¿Y qué salió? Alambre de púa. ¡Chistosa! A ver usted. No sabe, no sabe, no sabe. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Pero no me dolió, pero no me dolió, pero no me dolió, pero no... ¡Se va a doler a sentarse! A ver qué... Un momento. La cosa es... ¡Calmada! ¡Calmada! A ver, ¿qué otro invento tiene usted? También tengo un perrito que le estoy enseñando a hablar. ¿Un perrito que le está enseñando a hablar? Oye, ¿qué le estás enseñando a decir? Le estoy enseñando a decir guaira. ¿Guaira? Y ya dice guá, guá, guá. Guá, 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 fuera. A ver usted. Yo no he dicho nada. Pero lo va a decir. A ver, ¿qué ha inventado usted? Bueno, yo hice un aparato para poder atravesar las paredes. ¡Increíble! Inventó un aparato para atravesar las paredes. ¿Y cómo se llama? Puerta. ¡Chistoso! A ver, ¿usted qué ha inventado? Yo he inventado... No sabe, no sabe, no sabe. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Pero no me dolió, pero no me dolió, pero no me dolió, pero... ¡No va a doler a sentarse! No han inventado nada. Un momento. La cosa es... ¡Calmada! Nada que calmada. Vamos a ver cómo están en idiomas. Dígame, ¿cómo se dice señora en chino? ¡Tausa! A ver, ¿usted? Yo no he dicho nada. No le he preguntado nada. ¿Cómo se dice señorita en chino? ¡No tausá! ¡No tausá! A ver, ¿cómo se dice profesor en chino? Profesor en chino se dice... No sabe, no sabe, no sabe, no sabe. ¡Ajá! ¿Y ahora qué? Pero no me dolió, pero no me dolió, pero no me dolió. ¿Qué va a doler a sentarse? A ver, respóndame rápidamente. Un momento. La cosa es... ¡Calmada! ¡Calmada! ¿Cómo se dice náufrago en chino? Náufrago en chino se dice... ¡Chinchulancha! ¡Chinchulancha! A ver, ¿usted? Yo no he dicho nada. A ver, ¿cómo se dice pañuelo en chino? ¡Chacamoquito! ¡Chacamoquito! Aquí, aquí, aquí. A ver, dígame, ¿cómo se dice en chino? ¡Tú, caota! No le he preguntado nada. ¿Cómo se dice? ¡Chucaota! ¿Cómo se...? ¡Chucaota! ¿Qué es chucaota? ¡Me machucas, idiota! A ver, ¿usted? ¿Cómo se dice tío en chino? Bueno, tío en chino se dice... No sabe, no sabe, no sabe. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Pero no me dolió, pero no me dolió, pero no me dolió. No le dolió a sentarse. ¡Rápidamente, vamos! Un momento. La cosa es calmada. ¿Cómo que calmada? Quiero que me diga un poema que rime con su nombre y apellido para despedir la clase. A ver. Yo me llamo Valentino Zavala. Un momento porque... Un momento porque la cosa es calmada. Ah, está bien, ahí sí le rimó. A ver, ¿usted? 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 Yo no he dicho nada. Pero lo va a decir. A ver, póngaseme enfrente. Yo me llamo Polito Ayala y yo no he dicho nada. Se lo va a decir. A ver, venga para acá. ¿Usted? Venga, venga, venga. Dígame. No sabe, no sabe, no sabe. Ajá. ¿Y ahora qué? Pero no me dolió, pero no me dolió, pero no me dolió. No le dolió. Bueno, a ver, vamos a hacer una invitación muy especial para hoy día viernes en Maracay que estamos con el Circo Modelo de México y tendremos dos funciones, a las 5.30 y a las 8. Y el sábado vamos a tener tres funciones, que es a las 3, a las 5.30 y a las 8. Y el día domingo también vamos a tener tres funciones, que es a las 3, a las 5.30 y a las 8. Los esperamos porque pueden ver a los valentinos, a Tarzán y todas las fieras del Circo Modelo. Juanito, despídase del público. Les voy a dedicar un poema a todos mis amiguitos. A ver, ¿cómo va el poema? Del cielo cayó una rosa y de esa rosa brotó un botón. Y a todos los niños de Venezuela me los llevo en el corazón. ¡Bravo! A ver la canción. Para todos ustedes, los tres valentinos. ¡Aberto! ¡Este! ¡A los días todos! Somos los tres valentinos. Les venimos a cantar a todos los amiguitos que les gusta estudiar. Deseamos que estén contentos, que la pasen muy feliz. Con mamita y papito, familiares y amiguitos. Valentino, ese soy yo. ¡Yo soy Juan, el que lo sabe! ¡Soy Polito! ¡El Valentino! Y ahora todos a cantar. ¡A cantar todos! Más fuerte No se oye Alberto Bien fuerte ¡Gracias!